Que tal amigos, pues ahora tenemos aquí el tema de tuerto de señor Rato Quitanilla Solamente el intro, ya tengo los derechos Y vamos a ver como está Va a ser el tono de fa Corriendo sol Y ese Otra vez Otra vez Y luego sigue Vamos a ver porque me equivoqué un poquito Y ese otra vez Ahora si está completa Vamos a empezar desde aquí Hacemos desde fa Va a ser aquí O aquí Como ustedes se le ve muy fácil Igual acá Va a ser aquí Ok A ver como yo le doy O para afuera Otra vez Y cuando lo tenga Le van a ganar este Este Ok Y luego empezamos aquí Otra vez Y luego aquí Otra vez Todo es afuera Todo es afuera Todo es mas De nada Y luego Otra vez Queremos Cat Queremos 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 Los Rio Hay que dormir, ensayarla, practicarla Gracias